Un paso más hacia la normalidad en la Universidad Politécnica de Valencia. El máster universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, coordinado por la UPV e impartido por seis universidades europeas, empieza el curso con total presencialidad. 18 estudiantes de cuatro continentes se han reunido en la jornada de acogida en la UPV. Les ha recibido Nuria Llobregat, directora del Área de Internacionalización, y Josapar Mengol, director del máster. Este año, por supuesto, es el año en que yo creo que estamos en el proceso de recuperar la normalidad. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, en la apertura del curso hace dos días, insistió en este aspecto y luego también yo creo que es un máster en el que este curso recuperamos la normalidad internacional, que también es importante para la universidad, recibir los alumnos de diversos países sin o con menos restricciones respecto a lo que habíamos tenido otros años. El alumnado ha recuperado con alegría la presencialidad. La situación epidemiológica positiva en España y las medidas de prevención de la COVID ofrecen seguridad al alumnado. Por dicha, ya estamos como, siento que España está muy avanzada en el tema de la vacunación, entonces creo que está muy bien manejado el tema de prevención COVID aquí. La multiculturalidad del máster y las oportunidades que ofrece son aspectos positivos que destaca el alumnado. He escogido estudiar ese máster porque me abrirá puertas para el futuro y sé que puedo adquirir muchos conocimientos que puedo aplicar en proyectos propios, así como también en una oportunidad laboral en el futuro. Además también por el networking que puedo tener con el máster y por la experiencia tan grata de la multiculturalidad. El máster permite diferentes opciones para internacionalizar el currículum. El máster universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible tiene una duración de dos años y cuatro itinerarios de especialización. Además del grupo de 18 estudiantes que se encuentran ahora en la UPV, seis más están realizando el máster en Alemania.